...y acá, ¿ustedes quieren que les secuestren la hija por la trata? ¿Que las maten como la están matando? ¿Ustedes quieren vivir en la inseguridad del conurbano? ¿Ustedes quieren, a la sociedad le estoy hablando, ¿ustedes quieren que seamos Colombia? Bueno, la verdad que yo estoy dando la pelea contra los carteles de narcotráfico. El otro día la Nación dijo, ¡ay, qué grave el narcotráfico! Se vino un tren, dijo Fernández Díaz, y nadie lo vio de la clase política. No, yo lo vi hace 14 años. El que no lo vio es Fernández Díaz, que era pro-quernerista. Entonces, hace 14 años luchamos contra el narco. Ahora, soy la única persona, el equipo, somos el único equipo que lucha contra el narco y no tengo custodio. Y los narcos, los políticos ligados a los narcos, tienen 10 custodios. Explíquenme. ¿Los narcos están parados por el gobierno, por la Casa Rosada? Obvio, si los sacaría son todos empleados de ellos, y están en negocio de la efedrina. Y si el jefe narco es Aníbal Fernández. Y si el jefe narco es Aníbal Fernández. Y financian campañas políticas. Si no, pase el conurbano y vean la publicidad que hay. Si esto no está pagado por el narco. Pero si esto pasó en Colombia. Pero si esto pasó en Colombia en los 80. La gente está prisionera en su casa. El delito, la complicidad policial y la droga están libres en la calle. Decidan. Decidan si enfrentamos el problema o nos resignamos a ser un narco Estado. Pero decida usted. ¿Por qué? Porque usted no me da apoyo. Entonces es muy difícil la lucha. Es muy difícil la lucha cuando usted apoya a narcos. Porque tienen linda cara. Es muy difícil la lucha cuando usted quiere la continuidad. Aunque Scioli sea el responsable de que muera la gente en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la sociedad también hace muy difícil una nación distinta. Ahora yo voy a dar la vida hasta el final. En la diputación, donde sea. Pero para esta parodia de unen, de presidenciable. ¿Cuántos votos tiene Pino? Nada. ¿Qué va a gobernar? Para el fracking. Bueno, Pino es precisamente uno de los que dice. Bueno, es imposible hacer un acuerdo con Macri. Porque nosotros lo combatimos a Macri. Pero si Pino vino acá. Diciendo que hacía cualquier cosa para ser senador. Cualquier cosa era capaz. Cuando les toca a ellos el interés. No importa con quién haces alianza. O yo no era de la derecha antes. Pero me vino a buscar acá. Porque si no, no era senador. Miren, todos los progres falsos estos que tienen problemas ideológicos. En realidad lo único que quieren es cargos por cuatro años y sueldos. ¿Y saben por qué me pegan a mí? Porque no pido prebendas. No pido privilegios. Y porque digo la verdad. Que me peguen. Y que Dios me ayude. Pero no estoy dispuesta a renunciar a la verdad. Y hacer que la sociedad, inocentemente, termine fragmentando la oposición. Hoy, lo que está haciendo el radicalismo. Y sobre todo el socialismo y Cobos. Que es un tándem. Que es un tándem. Es seguir jugando para Cristina. Como jugaron en los mandatos cuando eran socialistas. Como llenaron de narco Santa Fe. Y como el señor Cobos rompió el radicalismo en el 2007. Mientras yo seguía peleando la causa radical. Se fue con Cristina. ¿Qué creen? ¿Que por un solo voto es Gardel? Señores, fue socio de Cristina y se financió con la efedrina. Señores, fue socio de Cristina y se financió con la efedrina. Entonces, ¿qué me expliquen? ¿Quién lo va a respaldar a Cobos? Si ni los radicales saben que es un traidor. Los radicales sí saben. El pueblo radical, que yo nunca lo traicioné. Y que si me fui del radicalismo, fue cuando votaron ellos y los denuncié por traidores a la patria, los plenos poderes a cabalos. Y además, yo ya soy. A ver, yo ya les gané a la vida. Estos tipos creen que van a hacer algo porque son candidatos. Yo soy una atracción turística, que es mucho más importante que ser candidato en la Argentina. ¿Por qué es eso? Porque me ama todo el mundo. Dicen, yo soy masista, pero te adoro. Yo soy macrista, pero te adoro. Porque en el fondo la gente sabe que les digo la verdad. ¿Por qué, digamos, se ocurre eso? ¿Por qué después no se traduce en votos? Porque ustedes me pegan. No ustedes. No lo de a dos voces. Porque Clarín... Es muy cristinista eso. La culpa tenemos los periodistas. Clarín y Nación. Estoy hablando de las empresas, no de los periodistas. Después eligen el candidato. Y si eligieron a Massa. Massa tenía tres páginas. A ver, es un problema de ellos. Además, a mí lo que me preocupa es la falta de inteligencia. Ahora, Macri. Porque para muchos radicales, Macri es como mala palabra. Sí. Pero todos recibieron plata de Franco Macri, menos yo. Claro, pero digo, Mauricio Macri. Yo le quiero ganar a Mauricio Macri. Ahora, si nosotros, el pan radicalismo, no es capaz de ganarle a Mauricio Macri, ¿cómo quiere ganarle al PJ? Dígame. Capitis diminutio. Son hombres pequeños. Hay que estar dispuesto a tener voluntad de poder, voluntad de república, voluntad de valores. Vamos a la sociedad. Está en DAPA. Apóyeme más. Porque sin apoyo, si usted me apoya, si ustedes me apoyan en la candidatura, yo impongo la alianza amplia. Ahora, si ustedes dicen, no, Lilita, pero... Resulta que soy la más intelectualmente formada, pero... Resulta que soy la que los defendí, pero... Déjense jorobar con el pero. Yo lo que no soy es mandada por un publicista. Yo no me enojo. A ver si se entienden. Yo estoy liberada, porque a mí me aburren esas reuniones políticas que hablan estupideces cuando uno se está ocupando de los problemas del país. ¿Está? A mí... Para mí es una liberación. Ahora, yo peleo con pasión, como peleo Sarmiento por la educación, por la república, porque se nos va la vida. Se nos va la vida de nuestros hijos. Y siempre hay cómplices. Y ahora están todos contentos ahí, porque se miran, son los más aburridos que hay. Pero que sigan eso, y que... A ver, pongan el fracking. Que Pino haga campaña con el fracking, a ver cuánto voto tiene. Ahora, pero digo, el hecho ideológico... Ah, es más tan aburrido, me cansé. El hecho ideológico... Con el único que mantengo relaciones con Sanz, porque está dando una batalla, pero se lo llevan puesto. Sanz, ¿usted piensa que Sanz coincide con usted? Sí, Sanz, Aguaz, Sima, Devila, muchísima gente, y los radicales de abajo. Si a mí la gente me pide la unidad. Pero a ver, van a dejar sin concejales a la UCR. Van a dejar... Van a estar matando el partido radical, por plata, que reciben del oficialismo. Esto estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, y yo lo verifiqué. Por eso rompí el acuerdo cívico. Porque para votar las leyes, están todos los progresistas votando con Siole. Miren las votaciones. ¿A cambio de qué? Plata. Contratos. Este es el negocio de la provincia de Buenos Aires. De ahí sale el acuerdo Alfonso Indualde. Y tengo el 10% de lo que digo. Y si me contestan, muestro las escrituras públicas. No quiero dañar más. O sea, tiene... Esta denuncia que usted hace, tiene... Ah. Marcelo. ...documentación. Yo sé el... Digo el 5% de lo que sé. Digo el 5% de la provincia. Digo el 5% de la provincia. Gracias.